Bienvenidos de nuevo al camino inesperado en el Dark Souls. Ahora sigue visitando la zona central de Anor Londo. Con la daguita que conseguimos en la parte anterior gracias a la cola de Priscila. Y para poder seguir avanzando tenemos que mover esto y si no recuerdo mal ahora es hacia esta dirección para subir. La verdad es que el arma de Priscila no es la mejor elección para este punto. Ya que te obliga a pelear muy muy de cerca y los enemigos de aquí cerca se pueden poner un pelín violentos. El alcance suele ser una apuesta más apropiada, por cierto, ese bicho acaba de salir de la nada. Es curioso, esos de ahí sí que están cargados pero este no. Esta es una zona bastante épica en la que tienes que ir peleando por cada trozo de camino que quieres avanzar. Tienes que conquistar tu camino por así decirlo o puedes directamente correr y pasar de todo. Lo único que no puedes correr demasiado bien es de esos enemigos. Puesto que además de tener unos reflejos un pelín rápidos te pueden tirar chispazos desde aquí. Y su hitbox también da detrás. Pero una vez que llegas aquí arriba estás totalmente a salvo. Pero ese caballero de arriba ese ya es otra cosa. Creo que... Pero una vez vamos a hacerlo de una manera diferente. Ah, que bien se ha despeñado. Ese es el problema de las dichosas flechas. Te pueden dar aún estando aquí. Por esa razón no puedo intentar pelear. ¿Tú también? Una pena, estaba ganando totalmente esa pelea. Ven aquí a pelear conmigo. Muy bien, ahora ya me toca. No te salvarán. Bueno, casi te salvan. Bien. Estos bichos se pueden poner muy plastas a la hora de atacar desde lejos. Pero... Este sitio es seguro. Aquí no te pueden hacer daño. Su alcance termina aquí. Y este es el punto en el que nosotros nos ponemos a jugar con la distancia. Cogemos... Creo que el de Faris tiene un buen alcance y tal vez me llegue para lo que quiero hacer. Este personaje no está creado para esto y por eso no sé si funcionará, pero... Creo que antes de nada vamos a quitar el sombrero porque no me deja ver nada. Bien. Antes... No, no está mal. Y voy a decir que antes de empezar a disparar vamos a gastar flechas de las que no me importa perder. Las pluma, ¿no? Ya que obviamente no vamos a intentar hacerle daño. Vamos a intentar envenenarlo. Y la ha dado. Muy bien. Vamos a probar si realmente esto funciona. La ha dado en la cabeza. Ja, ja, ja. La ha vuelto a dar en la cabeza. Y está envenenado. Muy bien. No me puedo creer que eso haya salido tan fácilmente. Ahora simplemente es esperar un montón de rato para que se vaya la porra. Las flechas de veneno funcionan muchísimo mejor si le echas en la cabeza. Normalmente a cualquier enemigo un tiro en la cabeza viene a ser un envenenamiento directo. Exceptuando jefes. Los caballeros plateados por su parte necesitan dos tiros. Ahora te toca a ti. Está muy hacia la derecha. A ver, vamos a ponerlo... Por cierto, tenemos tiempo que perder. ¡Ja! Necesitamos... Desgraciadamente esto no tienes nada de control. La línea que tocas un poco avanza un montón. Por lo que intentar otra vez el tiro en la cabeza va a ser una odisea. Voy a hacer una prueba. Le está dando, vale. Me conformo con eso. Vamos a tirarle un par de flechas. Aunque este la verdad es que no nos molesta demasiado. A ver, creo que esta vez están yendo... Estas flechas fueran de una manera diferente a las otras. Razón por la cual antes saqué headshot. ¡Toma! Le ha dado en la cabeza. ¡Premio! ¡Vale! Mi personaje está hecho todo un arquero. Y... Vale. Ese está un pelín magullado. Estoy intentado de intentar lanzarle alguna flecha más. Ya que temo que una única racha de veneno no lo mate. Aunque bueno... Sí, probablemente lo mata. A quien no matas a los jefes. A los jefes no los puedes matar solo con veneno. Y esperar. Tienes que lanzarles bastante más daño. Vamos a esperar y no tirarle nada porque... Lo veremos. En caso del de la izquierda no nos molesta. No vamos a esperar hasta que se muera. Es una pena que las flechas de veneno sean imposibles conseguirlas una vez has llegado en Orlando. Porque esto es un strat muy cómodo de venir a disfrutar. Es paciencia y apurar tiros y flechas. Desgraciadamente no apuntan. Es cuando viene bien tener otro tipo de flechas y apuntar como he dicho yo. Pero primero apuntas con las que no te importa perder y luego ya gastas cuando tienes que gastar las otras. También hay una manera alternativa de acabar con ese caballero sin que te dé problemas. Ese caballero supongo que para muchísima gente es un enorme dolor de cabeza. Y para mí también lo fue. Vale, adiós. No voy a mentir. En mis primeras playthroughs le tenía pánico a ese desgraciado. Y hubo una vez aquí. Además que me invadieron mientras estaba jugando en cooperativo y no me hizo nada de gracia. Peleron invasor aquí. Bien, desde aquí ya podemos esperar. Y la manera alternativa de pelear contra él es... Con un buen escudo. Me paré en el punto que no me tenía que parar. Son unos desgraciados. Solo por eso... El problema es que ha perdido el veneno. Pero solo por eso quiero verte morir. Desgraciadamente ahora ya no te puedo ver morir. Si sabes al menú, los estados alterados... En los enemigos desaparecen. En ti se reinician y vuelven a tener el máximo contador como si acabases de tener el efecto. Por ejemplo, si estás envenenado, estás a punto de perder el veneno. Pero sabes al menú, la próxima vez que cargues el juego... El personaje estará... Al máximo veneno. Realmente eres plasta. Vuelve a ver también que la han regenerado la vida al máximo. Por si acaso... No tenía suficiente. Crítico de esta daga. Vale, mi venganza por casi casi matarme. Lo más divertido si vienes aquí es que has desarrollado el tic de salir al menú instantáneamente en este juego antes de morir. Es muy muy efectivo. Y yo ahí no lo tenía hecho y tardé mucho. Suerte que es una caída alta y el juego te da un pelín de margen de tiempo para hacerlo. Es uno de los sitios donde la zona de muerte instantánea es más larga. Aquí podemos ver la hoguera en la que no tenemos a nadie. La razón por la que no tenemos a nadie lo voy a comentar más adelante. La otra forma que mencionaba es lo que hice en el camino esperado. Simplemente vienes aquí corriendo. Esto es lo que se hace en Speedrun. Vienes aquí corriendo. Te acercas para que quite el escudo, el arco y pelee. Y te colocas en este punto y el personaje al intentar avanzar hacia ti avanzará en línea recta y se despeñará solo. En caso de que no se despeñe, te pones un poquito más aquí y le haces un perry con la animación del perry y lo matas. Lo despeñas. Y eso es un pelín más excesivo si no se tiene práctica en el juego. Y no es una manera cómoda de lidiar contra ese enemigo por primera vez. Y así llegamos a Norlondo. El encantador a Norlondo. Vamos a encender esta hoguera ahora mismo. Supongo que esta es una de las hogueras más queridas del juego. Cuando llegas a ella, sabes que ya no tienes que hacer todo eso de atrás. Otra vez. Es muy, muy cómodo. Me alegro ver que no se pusieron juguetones. Me toca. La verdad es que contra estos es mejor jugar a críticos. Me gustaría antes de irme conseguir un escudo del caballero plateado. Durante mucho tiempo fue mi escudo preferido. De este modo, mi escudo preferido siempre fue el del caballero negro. Pero en efectiva hace que reconocer que el de el caballero plateado suele ir bastante bien. La única razón es que le he desarrollado al cabo del tiempo cierta presión. Por la forma que tiene el escudo. Y antes de seguir avanzando, este es un sitio ideal para avivar. Utilizar todas esas preciosas humanidades que hemos ido acumulando para avivar la hoguera. Hasta un límite que normalmente no se podría avivar. Pero como tenemos el ritual avivado, vamos a llevar esto a 20. Ya que por aquí me quiero entretener un poco. Quiero intentar sacar unas almas de manera legítima. Mientras intento conseguir algún drop de los caballeros. Puesto que esas armas son muy chulas. Y... Ahí le he metido la hemorragia. Y con un poquito de suerte, comprar suficientes titanitas titilantes. Por eso me gusta tanto la build de lanza y escudo. Te permite hacer ese tipo de cosas. Cuando te atacan, aturdir con la defensa de escudo mientras estás atacando. Es un dos en uno. Y encima puedes sacar ataques en contra. Lo cual con un arma punzante es algo muy roto. Bien, normalmente aquí tendríamos que dar una vuelta enorme para abrir el camino. Enfrentarnos con una odisea de caballeros plateados y demás encantos. Pero también podemos hacer eso. Y saltarnos todo a la zona. Ese es el skip más simpático que tiene a Norlondo. Y lo divertido es que directamente te permite ya abrir el atajo hasta el comienzo del todo de la zona. Este caballero, como vamos con una build de backstab, que es la build que se tiene que utilizar para jugar contra él. Vamos a traerlo a un sitio más cómodo. La manera alternativa sería... No, no voy a cambiar en mitad de la pelea. No me siento lo suficientemente cómodo. Bien, se lo hizo un ataque. Pueden hacer un montón de daño estos caballeros. Si no tienes una buena armadura, esos ataques en púa te pueden destruir. Bien, como voy diciendo, la manera alternativa es utilizar, como no, cierto zigwender del caos. Que desgraciadamente pesa demasiado para la build como lo llevo ahora mismo. Por cierto, ya podemos volver a equiparnos esto. Y... Bueno, es que realmente el zigwender pesa un montón. Que tiene divertido el zigwender, pues... Vamos a jugar al alcance... Bueno, vale, si no quieres jugar... Ya jugaré yo. Vale, puedes hacer ese tipo de cosas. Conseguimos la armadura. Y... Tenemos esto abierto. Creo que podemos llegar ya directamente hasta aquí. Sin tener que hacer todos los rollos de ahí arriba. Pero quiero ir a darle un abrazo a... Sigmar, así que todavía nos quedan unas vueltas. Y por motivos de comodidad... Vamos a ignorar esa cosa. Vamos a fingir que jamás la hemos visto. Y seguir avanzando. Probablemente sea... Sí, probablemente sea el enemigo que más odio de todo el juego. Hola. Ah, el me ha doy yo, el no. Injusticia. Venga. Gira un poco más. Flecha. Asesino de dragones. No es... Lo que quería. Pero bueno. Nos conformaremos. Vamos a cambiar a una daga de paradas. No. Vamos a cambiar a la daga. Ah, estáis jugando al escondite. Vale. 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 이제... Lo he doy. Legítimamente ese hitbox ha sido auténtico. Mi personaje estaba agachado y su corte ha sido vertical, por lo que realmente no me podía dar. Sin embargo, lo de no afectarle ahí. No, como rematador esta arma es un adorno peligroso. Y tú no estabas ahí Hombre, sí Como tú por aquí Vamos a curarnos para ayudarle Me toca Ha explotado Literalmente ha explotado No solo el golpe fuerte Los desestabiliza Cualquier golpe les rompe La guardia Por así decirlo Los aturde Lo cual realmente el cincuenta Sigue desde Sinfortress es el arma de elección Para directamente pasar Por encima del juego Ya que a cualquier enemigo El primer golpe que le des Lo vas a aturdir Y con la distancia Esto tiene mucho alcance Ah, de nada Vamos a darte un abrazo Soy yo Los diálogos Siempre acaban pegando bien Con la situación esa De que nuestro personaje Hubiese sobrepasado los límites Flecha, asesino de dragones El juego es Criticón Mira el cincuenta Le sobrepaso La puerta número Creo que esta puerta Es la que lleva A la parte superior Sin más Así que Estamos en la parte de arriba Normalmente aquí es donde Llegaríamos Si hubiésemos Subido las escaleras Saludos Ahora muere Una cosa chula Respecto a La daga de Priscila Para este punto del juego Es que También hace un daño especial A los enemigos Creo que tenía Oscuridad Ya le están en la zona De los dioses La oscuridad Afecta más A los enemigos divinos Ese no era Esa cadena está bien Esas cadenas están bien Esta cadena está mal Es ilusionado Dame mi garrote oscuro He dicho oscuro Quería decir oculto Diente de dragón Habel 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 Y Habel Imagino que esta era La Habel Glichada A ver Vamos a ver Si estoy en lo cierto Del caballero de la luna oscura Guardiana de fuego De Anor Londo El pasado oculto De que nunca Supimos De Habel Antes de ir por ahí Machacando gente Con su diente De león Era una guardiana de fuego Muy bien Y no hemos tenido Demasiada suerte En el tropa Algo un pelín cruel Porque tenemos Quinto humanidades Deberíamos haber tenido suerte Como todavía tenemos Vida Y no me apetece Pelar contra los enemigos Otra vez Vamos a ir a comprar Unas titanitas titilantes En un sitio Muy chulo Que tenemos por aquí Aquí se puede conseguir La que supongo Sea la mejor arma Para la presura Nivel 1 En el Dark Souls Y es el martillo De este artesano Un martillo enorme No como los martillos De artesano Del Dark Souls 2 Que son martillos De clavar clavos Y también conseguiremos Un anillo Que nos habría venido bien Hace un poquito Aunque en realidad No lo necesitamos Bueno ya que estamos Desde aquí podemos Modificar el equipamiento Para llevarlo A electricidad Algo bastante chulo Y también podemos conseguir Las armas De Los jefes Y nos dicen directamente Las que podemos conseguir A pesar de que no hayamos Matado A los Enemigos Curioso No tenemos el arma Pero el juego ya está preparado Para que la tengamos Por así decirlo Bueno tengo una escala de dragón Vamos a Puentear esto A unos límites más bestias Todavía Y de repart Creo que no necesitamos Nada Me he acabado de dar cuenta Que Subir de nivel Eso es realmente caro Y quería comprar titanitas Y las titanitas son caras Muy muy caras Podemos comprar dos La razón por la que quiero Las titanitas es para Una build defense Es para Subir de nivel Las armaduras Que me interesa tener ahora Anillo del halcón Y Disculpa Gracias Aquí nos interesa Más ir a escudo Vale Tal vez no Vale Solucionado Uff Y también podemos conseguir Aquí tenemos tantas posibilidades De armaduras chulas Por eso quería llegar Hasta aquí Probablemente este Vídeo sea un pelín más corto Que los otros Porque Realmente quería Llegar a este Este herrero Para hacer unas cuantas cositas Has fallado ¿Ves? Él no falla ¿Por qué tú sí? Me ha dado hacia adelante ¿Cómo me ha tirado hacia el otro lado? Anda Muere Y ahora huye que el otro va a venir No en serio Si te da un alabardazo Por la espalda El personaje Hace esto Hace esto No hace Esto No cae hacia ese lado Con esto tenemos abierto el atajo Para poder volver hacia atrás Por lo que no es ningún atajo Que nos interese demasiado Ahora mismo Y si no me equivoco Aquí merece la pena Comentar una cosa Sí Desde Aquí se puede saltar Fuera del mundo A un sitio En el que no se supone Que tendríamos que estar Y son esos salientes Si corres desde ahí Saltas Llegarás hasta ahí Lo cual no sirve para nada Pero es chulo Bien Y como tenemos un pelín de tiempo Vamos a aprovechar Para matar A los gigantes del otro lado Y tenemos el arma de elección Para ello Aunque La katana Funciona Muy bien Contra esto Si te mueves rápido Realmente Personalmente Me gusta más El movimiento de la katana El mayor peligro Que tiene la katana Es que necesitas Un pelín de tiempo Para posicionarte bien Y como estos enemigos Siempre están juntos Uno Mano a otro Se pueden poner muy peligrosos Aquí a pesar de que no hemos visto a Soler Podemos ver su sello Buena estabilidad No en serio Buena estabilidad Y buen alcance Estas versiones De los gigantes Son más fuertes Llevan esa toga azul Y son bastante más fuertes Normalmente es un tremendo dolor de cabeza Matarlos Pero si es un Zaywender del caos No lo es Con la katana Son divertidos de pelear Ya que te colocas entre las piernas Y en el momento en el que pillas el punto ciego Empiezas a atacar 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 Y con la hemorragia Estos bichos son muy vulnerables A la hemorragia Y los destruyes Los destruyes Vamos a ver si podemos hacer Lo mismo con La Daguita de Pristira La cual debería ser incluso más efectiva Para esto Como no necesitamos frasco Esto sí voy a reiniciar la zona Varias veces Vamos a gastar Y vamos a colocarnos La ventaja que tiene la katana Es que creo que les aturde más Crucialmente el escudo es Como una pared Literalmente es una pared No les vas a hacer nada de daño Si tocas el escudo Tampoco te vas a aturdir tú Demasiado Salvo que ya es un arma realmente débil Ahí por ejemplo Creo que varios golpes le di en el escudo Y no me aturdieron Incluso con una daga Que es un arma que te aturde Dar en cualquier esquinita Mínimamente fuerte Y tampoco les resta estamina Hechos No les puedes hacer una rotura de guardia De ninguna manera No importa el daño que le hagas Ni el golpe que le hagas Si golpeas en el escudo No es como si estuviese así Es como si tuviesen Una parte totalmente invulnerable Cualquier tipo de daño Lo cual es curioso Bien y con esto tenemos El camino despejado Y para la próxima parte Podré aprovechar Comprar unas titanitas Para cambiar un poco la build Hacia una alternativa Que no voy a desvelar todavía Y desgraciadamente Para nuestro par Puedo si subo de nivel Puedo llevar el escudo este De torre Que necesita nivel de 30 Y es una bestiada Y hace que esa pelea Se convierta en un chiste Normalmente para este punto Tener este escudo Sería un pelín exagerado Así que creo que al final No voy a subir de nivel Estaba intentando llegar Al nivel 30 para tenerlo Pero me parecería un pelín exagerado Tener ese escudo Rompremos la pelea De otra manera Así que En la siguiente parte El dúo dinámico Hasta entonces